La verdad incesante a la cantidad de viñamarinos que han llegado hasta este lugar para ayudar a estos otros viñamarinos que lo han perdido todo en la parte alta y en el sector de Agua Santa. Mucha gente ha llegado durante toda la mañana, más ahora en la hora de almuerzo, trayendo lo que puede, a lo que encuentran probablemente en las despensas de sus casas. Muchos alimentos, también elementos de vestir, ropa, elementos higiénicos también, confort, toalla nova, todas las cosas que pueden ser necesarias para ayudar a las personas que están más damnificadas. Ustedes lo ven, esto está dividido por sectores, hay muchos voluntarios que también están colaborando hasta ahora, separando las diversas ayudas que están trayendo hasta ahora los viñamarinos que quieren ayudar a otras personas. Y hay cosas que obviamente comienzan ya a sobreabundar y otras que comienzan a faltar. Entre las que faltan hasta ahora, por ejemplo, son toallas húmedas, ropa interior, que ha llegado muy poca, ha llegado harta ropa de abrigo, chalecos, parcas, pero muy poquita ropa interior, solamente se acepta ropa interior nueva. También, y para sorpresa de muchos de los que están acá, ha llegado varios alimentos vencidos, así que también hay que tener ojo cuando uno trae algo de la casa que también esté en buenas condiciones para que esto pueda llegar finalmente a otras personas. También ha sido un lugar donde las autoridades políticas de nuestro país estuvieron en la mañana, estuvo acá la ministra Toa, el ministro Giorgio Jackson, que son parte de las autoridades políticas que han arribado a la zona para tomar el mando de la emergencia. También el ministro de Agricultura, que estuvo en horas de la mañana, en la tarde va a venir hasta este lugar la ministra de Defensa, Maya Fernández, va a estar acá el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, y también la ministra Aguilera de Salud. Buena parte del gabinete del presidente Gabriel Boric, que está tomando las riendas de esta emergencia, que tiene diversas aristas, muy múltiples, como son todas las tragedias que cada cierto tiempo enfrenta nuestro país.